La Asociación de Desarrollo de Playa Karate administra desde el 2016 los servicios no esenciales del Parque Nacional Corcovado en la estación de Sirena. Esto permite la generación de empleo para unas 30 personas de la localidad. También se compra a los productores locales y artesanos con el fin de que los ingresos se queden en esta comunidad. Por ello, da la atención al turista, está beneficiando a más de 400 familias. Esto significa que nosotros administramos el hospedaje y la alimentación dentro del Parque Nacional en la estación Sirena. En este proyecto nosotros generamos 30 empleos directos. En el restaurante consumimos producto local de 25 agricultores locales. También en la tienda de la naturaleza tenemos artesanía de 15 artesanos locales. Y en otros servicios, el proyecto contrata servicios de microempresarios turísticos de la zona. Esto nos lleva a generar un beneficio directo a más de 400 familias. La Asociación Corcovado Karate tiene a su cargo la administración del hospedaje, la alimentación y la tienda de la naturaleza. Para la atención de los turistas se cuentan con tarifas diferenciadas para los visitantes locales de los cantones de Osa, Golfito y Corredores. El Parque Nacional Corcovado es un destino que hoy en día está abierto a todo el público en general. Hemos generado tarifas diferenciadas para el turismo local. El turismo local, que es lo más importante que yo quisiera transmitir el día de hoy, es de que el turismo de los cantones de Osa, Corredores y Golfito, pueden visitar el Parque Nacional con una tarifa diferente, una tarifa económica de 24 mil colones por noche con las tres comidas incluidas. El resto de la población costarricense pueden adquirir el mismo servicio por una tarifa de 30 mil colones, hospedaje y tres comidas. El Parque Nacional Corcovado fue establecido en 1975 con una extensión territorial aproximada de 45 mil 914 hectáreas. El Parque Nacional Corcovado es un lugar denominado por la National Geographic, importante organización, que lo describe como el lugar más biodiverso del planeta, con el 2.5% de la biodiversidad. En Costa Rica, por ejemplo, contamos con el 5% de la biodiversidad del planeta y solamente en el Parque Nacional Corcovado se encuentra el 2.5%. Entonces, esto nos puede dar una idea de que en el Parque Nacional se pueden observar la mayor cantidad de especies de mamíferos, reptiles, plantas y árboles que habitan en este precioso país. Para visitar esta área protegida tienen que reservar la admisión en el sistema de áreas de conservación, mientras que para los servicios no esenciales tienen que llamar al número telefónico 2735-5191 o por medio del correo electrónico info arroba a di corcovado punto com. Para visitar el Parque Nacional Corcovado, primeramente tienen que reservar su admisión con el sistema de parques nacionales o el área de conservación OSA y lo pueden hacer vía teléfono o correo electrónico. El correo electrónico es pncorcovado arroba gmail punto com. Y bueno, los sitios por donde se puede ingresar al Parque Nacional son las comunidades de Puerto Jiménez, Bahía Draque y La Palma. El guía es un requisito obligatorio para todos los visitantes del Parque Nacional. ¿Ustedes coordinan estos guías? Nosotros brindamos la información de guías y tour operadores que ofrecen el servicio y a cada visitante le corresponde agenciar la visita con estos servicios. La Asociación de Desarrollo de Karate es una organización sin fines de lucro, fundada por iniciativa de un grupo de vecinos y empresarios de las comunidades de Piro, Agua Buena, Río Oro y Karate, el distrito de Puerto Jiménez. Se constituyó en el año 2012.